del país y que vienen acompañándonos en estas sesiones que hemos venido promoviendo desde el Ministerio de Educación para fortalecer a nuestras maestras y maestros de educación inicial y preescolar. Así que bienvenidos a este nuevo espacio. Quiero dar un saludo muy especial a dos personas que nos acompañan el día de hoy, que hacen posible este espacio y es Cindy y Ángelo, que son dos intérpretes de lengua de señas que nos van a acompañar durante el transcurso de este espacio y haciendo, digamos, que las personas puedan también comprender y acceder a esta información. Así que muchas gracias, Cindy y Ángelo. Asimismo, quiero agradecer a la Dirección de Calidad de Escolar Básica y Media del Ministerio y quienes han gestionado este proceso con la Universidad de Los Andes para lograr que tengamos y contemos con estos espacios cada 15 días. Así que muchas gracias al equipo del Ministerio y al equipo de la Universidad de Los Andes. Y hoy tenemos un espacio maravilloso. Quisiera hacer como un recuento de qué es lo que hemos venido trabajando durante esos espacios. Recordemos que iniciamos con un videoconferencia que se llamó Desarrollo Socioefectivo en la Primera Infancia y tuvimos a la doctora Narita Russo. Luego tuvimos uno relacionado con la recuperación del saber inicial de las familias en la educación inicial con Marisa Díaz. Luego Diseño y Generación de Experiencias en Casa con María de Laida López. Luego Juego y Construcción del Mundo con Sandra Durán. Y la última que tuvimos fue la experiencia de Experiencias Musicales con Carmen Sabotero. Hoy tenemos una invitada muy muy especial, es Lucía Líbano. Lucía Líbano es maestra de la preescolar con una amplia trayectoria en la creación de experiencias de promoción del desarrollo heredal de las niñas, niños y de los bebés particularmente, basada en el fortalecimiento de los vínculos afectivos, la literatura, las expresiones artísticas, el juego. Hizo parte del equipo gestor de animación de la lectura en Espantapájaros y el taller para bebés Cuentos en Pañales. Tiene una reconocida experiencia como líder e integrante de equipos de formación de maestros, promotores de lecturas, bibliotecarios, en torno al diseño de experiencias pedagógicas para la primera infancia. Y el lugar destacado de la lengua, la lectura y la escritura en los escenarios educativos y los procesos curriculares. Adicional a ello, Lucía es una gran maestra. Creo que la vida me ha permitido conocerla y tenerla la posibilidad de escucharla y aprender mucho de todo, de saber que Lucía tienen. Y cuando planteamos este espacio, decíamos, bueno, ¿qué significa que los bebés sí saben leer? Y queríamos generar una serie de reflexiones en torno a cómo los bebés leen los gestos de los adultos, los movimientos que también hacemos, nuestros tonos de voz, pero también el mundo, las relaciones y cómo eso también hace parte de la construcción de la subjetividad de los niños y las niñas. Y por tal es importante promover experiencias relacionadas en esa posibilidad de interpretar, de comunicar y de expresar. Así que, Lucía, bienvenida a este espacio, maravillada y encantada de que estés con nosotros y poder escuchar y aprender cada vez más de ti. Así que, bienvenida y te doy la palabra. Ay, Andrea, muchas gracias por esta invitación tan especial. Me siento muy honrada. Muchas gracias al Ministerio de Educación, muchas gracias a la Universidad de Los Andes con este programa de educación continua que me ha parecido tan bonito y tan importante porque es la manera en que llegamos a muchas maestras, a las madres comunitarias, a las familias, llegamos a mucha gente y es que es una oportunidad maravillosa y me sento muy halagada por esta invitación. Pues el título de la conferencia es muy, muy grande. Seguramente van a decir, pero como así que los bebés sí saben de él. ¿Qué significa que saben de él? ¿Saben de codificar? Pero si hablamos, claro, no saben de codificar, pero si hablamos de lectura tenemos que hablar de muchas maneras de leer. Ver es comunicarte, ver es interpretar, ver es sentir, ver es vibrar, ver es poder tener una relación y una, muchas veces una relación afectiva con el otro. Y eso es lo que los bebés construyen en el día a día, apenas nacen, estos bebés empiezan, llegan a un mundo totalmente desconocidos. Han estado totalmente cuidados, no necesitan absolutamente nada, tienen alimento, tienen calor, tienen la temperatura perfecta, digamos, están protegidos en el vientre materno y cuando nacen todo es absolutamente nuevo. Tienen aromas distintos, el viento, la textura de la ropa, tienen un montón de cosas y todo es una aventura. Para ellos absolutamente todo es nuevo. Y están empezando a reconocer eso y está el adulto como mediador, que es eso también. Se comunica con él y está empezando a conocerlo, empezando a leerlo para poder interpretarlo, para poder visitarlo. Y cuando el bebé hace gestos, cuando el bebé llora, ese adulto que está ahí, esa madre, ese padre, ese cuidador que está acompañando, que está cuidando a ese bebé, que está relacionando con él, es el que empieza a tener un contacto y empieza a responder a su llanto, empieza a responder a las diferentes maneras de relacionarse, que está diciendo que necesita, que quiere, que está pidiendo, digamos. Y en esa relación es cuando el bebé, cuando podemos decir, los bebés sí saben de ir, los bebés empiezan a descubrir, esas respuestas que da ese adulto que le está cuidando, ese mediador, ese mediador que lo está interpretando, que está respondiendo a su llanto, que está respondiendo a su necesidad de arrullo, a su necesidad de palabras, a su necesidad de alimento, a su necesidad de una manta para cuidarlo, a su necesidad de que lo paseen, de que le canten, de que le cuenten, de que lo toquen, de que le digan que haces parte del mundo y de la cultura. En ese sentido, es como decir, los bebés sí saben de él. Y en la medida que tenga adultos y tenga un entorno que enriquezca esa comunicación, que le converse, que esté atento a sus necesidades, que construya un vínculo de apego sano y seguro, ese niño va a empezar a tener una comunicación cada vez más compleja y va a empezar a leer cada vez más a ese adulto y a ese entorno que lo está acompañando y que lo está entrando en la cultura. Entonces, por ejemplo, podemos ver en la siguiente diapositiva. Profesora Lucía, qué pena la interrumpo, es que estamos teniendo problemas con el sonido. ¿Se puede acercar de pronto un poco al computador para que la podamos escuchar un poco mejor, por favor? ¿Ahí? ¿Ya me escuchan mejor? Ahí la escuchamos un poco mejor. ¿Mejor? ¿Hablo más duro también? Bueno, si podemos elevar un poco el tono de voz, le agradecería. Bueno, porque tengo todo el volumen del computador en alto. Voy a ver si hablo un poco más duro. Menos mal digo sola, entonces puedo hablar muy duro. Perfecto. Muchas gracias, profesora Lucía. ¿Cómo y qué leen los bebés? Los bebés leen los gestos. Cada gesto que el adulto hace para hablar con él, la comunicación de los bebés inicialmente es uno a uno. El bebé no se comunica con una gran cantidad de gente alrededor. Los bebés no leen todavía los libros. Esos bebés recién nacidos. Esos bebés antes de que existen. Todavía no están para leer los libros, pero leen los gestos del adulto. Leen cada movimiento, los ojos, la mirada, cómo se mueven los cachetes, cómo se mueven los labios, cómo son los sonidos de la voz que llega de ese adulto que le está hablando, que le está consiguiendo con sus palabras, que está atento y respondiendo a sus necesidades. Leen los diferentes tonos de voz. Nosotros hacemos muchos cambios de voz y cuando hablamos con un bebé tenemos un tono de voz particular. Es un tono de voz más alto. Es un tono de voz que siempre que un adulto se acerca a un bebé recién nacido tiene una manera particular y eso es universal. Es un tono de hablar con él. Es un tono de hablar con él. Es un tono de voz para él. Es muy importante. Hace esas diferencias de entonaciones de la voz. Leen los rostros. Leen en general los rostros. Leen las respuestas que les damos. La respuesta corporal y la respuesta emocional que le estamos dando también. Leen las caricias, leen los aromas, leen los tonidos. Está en un momento en donde todo lo que lo envuelve para él es nuevo. Entonces, todo lo que lo envuelve es un motivo para estar atento, para estar descifrando qué es lo que está pasando alrededor. Y esas son las cosas que hacen que ese bebé cada vez se inserte más en la cultura. En la medida en que vemos más, en que nos interactuemos más con él y en que tenemos un entorno más entusiasmado. Ese bebé cada vez, como decía antes, tiene una comunicación más compleja y aún mayor. ¿Quieren la siguiente, por favor? ¿Cómo llenar de sentido el mundo al bebé? Necesita palabras, necesita juegos, poesía, olores, sabores, cuentos, canciones, texturas. Pero cada una de esas cosas no está suelta. Esas cosas se entrelazan. Si yo estoy dándole palabras, también estoy sintiendo los olores. Si yo lo estoy bañando, está sintiendo el sonido del agua, está sintiendo el agua en la piel, está sintiendo el jabón que le he hecho, está sintiendo cómo le reflejan la cabeza. Está oyendo todas las palabras que esa madre o ese cuidador le está dando en el momento de bañarlo. Es distinto cuando bañar a un bebé tan pronto, tan rápido, para que no se fría, que casi que el afán del adulto por bañarlo rápido no le permite comunicarse con él directamente. Entonces, es muy importante que esa persona, ese adulto, esa madre, ese padre, ese abuelo o abuela, ese cuidador que esté con él, sea muy consciente de que todo lo que hace llena de sentido el mundo de ese bebé o no. Entonces, es aprovechar todos los momentos, cada momento en la vida de un bebé, de un nacido, de un niño, es una oportunidad para llenar de sentido ese mundo, para que el niño se dé cuenta que todo tiene una relación y que nos comunicamos de muchas formas, de muchas maneras, a través de muchas oportunidades. Y el día a día está lleno de posibilidades y de posibilidades, está lleno de juegos. Y los juegos, claro, van acordes al momento de desarrollo que los niños más grandes, el que camina tiene una necesidad distinta al que empieza a catear o al que apenas lleva dos meses, un mes, unos días de nacido. O al que ya es un experto caminando y empieza a relacionarse con los dos. Cada momento particular en la vida de los niños está cargado de oportunidades, de posibilidades, que en la medida en que los adultos que estemos con ellos, seamos conscientes de eso, vamos a darles mayores oportunidades de crecer, de desarrollarse y de potenciarse. La siguiente, por favor. Bueno, esta diapositiva que tengo acá es una muestra de las muchas cosas que podemos hacer con los bebés e incluso con los niños más grandecitos. Cuando yo era maestra me encantaba jugar este tipo de cosas en el taller de cuentos, pero también me fascinaba hacerlo con el grupo de niños que tenía, que eran como de tres años y medio, cuatro años. Y siempre les gustan. Con esos juegos que están guardados en el corazón, que han jugado con nosotros y que nos han llenado de experiencia. Y tenemos una carga de tradición oral que cuando la hemos tenido desde muy chiquititos, aunque no la tengamos viva, en cada momento cuando tenemos ese bebé, ese bagaje, ese recuerdo sale. Sale como si fuéramos hilos, hilos de memoria y en el momento de tener un bebé en brazos, ese tipo de cosas salen. Que no se acuerda, por ejemplo, de este delito comprobó un buenito, este delito lo cocinó, este delito le puso la sal, este delito lo devolvió y este delito, por mi coloco, ¡ah! Y hay muchas maneras de jugar, lo puedo jugar así, lo puedo jugar bien, 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 tocándolo, mirándolo, hablándole y haciendo, haciendo diferentes gestos y diferentes intonaciones para mantener su atención puesta ahí, para darle todo mi afecto. pero también lo puedo jugar, lo puedo jugar cuando ya son un poquito más grandes, lo puedo jugar y hacer variaciones, lo hacen muchas cosas, por ejemplo, me falta, uy, me falta el más importante aquí, ¿dónde estarás? ¿dónde estarás? ¿dónde está el lobo feroz? Ahí no, una bolsa que me fascina, es una bolsa que he construido en el transcurso de mis días de maestra, que tiene mucho vínculo con lo que mi papá hacía con nosotros cuando estaba muy chiquito. No olvidaré nunca esos juegos que mi papá hacía, porque es que compró un huevito, y a ver si que les cuento uno que era, yo creo que se lo contaban a él, yo no se lo he oído a nadie más. Ah, pero si te compró un huevito. Y la abuelita... ¡Ay, se me perdió! Lo cocinó, la princesita, le echó la sal. Y el cocinero lo revolvió. Gol, lo, 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 lo. Y este pícaro lo, 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 los, lo, 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 lo son. Se lo comió. Y siempre quieren que uno lo vuelva a decir una y otra vez. el mundo de los bebés está cargado debe estar cargado de palabras de canciones, de poesía de tradición oral, por ejemplo hay un libro que a mí me encanta y me ha acompañado toda la vida, me fascinan los bebés pero este libro ha sido uno de los libros que más me ha acompañado es el libro de Yolanda Reyes el libro que canta es un libro para los adultos para que se llenen y para que amplíen ese bagaje de palabras, de palabras que están cargadas de afecto, de emoción aunque no parecieran que tienen sentido al bebé no le importa el significado el sentido está en el ritmo de las palabras, el sentido está en el amor, en el afecto, en la carga de caricia que ponemos en el cuerpo de los niños para que eso se inscriba y se más quede indeleble y no se borre nunca, por eso es que cuando después tenemos bebés sin brazos y nos apasionan y se despierta eso, eso vuelve y sale como les dije como si hubiéramos hilos hilos de memoria que no nunca se despegan del corazón hay otro libro que me gusta mucho y es de Pilar Posada que se llama Ay mi amor este viene con disco por ejemplo pero en general todos estamos cargados de tradición heral y si no tenemos libros y si no nos acordamos mucho de la tradición heral hablemos con ellos de lo que está pasando contemos estoy tocando el dedo mira esa manita tiene cinco dedos uno, dos, tres pongamos muchas palabras alrededor de los niños aquí tengo por ejemplo uno que me encanta que dice subiendo por la montaña una pulga me pizó la trape con las orejas son todos los pueblos que en general son casi que universales podríamos hacerlos con todos los niños y uno los puede encontrar en muchas partes de muchas regiones y en los indígenas por ejemplo también tienen una tradicional preciosa con una musicalidad con unas entonaciones con unas palabras que yo por ejemplo no entendía pero sí podía sentir la carga afectiva que tenían esas nanas que cantaban en algunas de las en Nariño por ejemplo cuando fui a Puerto Nariño me encontré con algunas tenían unas nanas y una manera muy particular de consentir a los debentes de entrarlos a esa cultura particular de ellos propia de ellos a partir de las palabras a partir de las caricias a partir de los gestos otras cosas que podemos hacer siguiente por favor miren esto es un es un video precioso que me permitió su papá y su mamá me permitieron ponerlo acá es una bebé hermosísima que tiene acaba hace muy poco se sienta digamos y todo lo explora los niños los bebés muy chiquitos todo lo que el mundo lo conocen a través de la boca y esta fue una actividad que hice con claro con cosas que se puedan comer la idea es que si brindo posibilidades de invadurme de tocar de oler también tengo que tener la seguridad de que esos elementos se los puedan llevar a la boca y sean seguros y además sean agradables esto era un estún en polvo y ella estaba absolutamente fascinada probándolo todo hasta me quitó la tacita con la que le tenía el agua que le estaba echando y cada una de las cosas que le estaba diciendo que estaba cantando que le estaba reforzando y ampliando lo que estaba haciendo ella estaba fascinada fascinada comiéndose todo lo que había probando el mestún probando la textura de la tacita con la que yo le estaba echando el agua se tupaba las manos estaba leyéndose toda estaba conociéndose toda y estaba absorptando eso y el papá estaba maravillado de ver lo que estaba pasando tal vez nunca habían hecho ese tipo de actividades y ese es el tipo de juegos que son muy sencillos un poquito de mestún un poquito de agua la piel al aire libre para que la piel toda sienta la textura del mestún sienta la textura de las babas pareciera seguramente hay algunas que me dicen me están oyendo y dirán muy pa para un bebé eso es importante es distinta la sensación que se tiene con el polvo del mestún en los pies o con la gota de agua que cae en una pierna a la que cae en la mano a la que cae en el brazo a la que puede caer en la espalda por eso es que les digo que cada movimiento en la vida de los más difíciles y en la primera infancia es importante y debe estar llena de contenido no solo afectivo sino de contenido sensorial de diferentes sensaciones de mostrarles que el mundo está lleno de sentidos que los sentidos nos acompañan en todo momento cuando yo echaba el mestún al principio y caía en esa canturina tenía un sonido particular pero cuando echaba las gotas de agua iba cantando también al caer el agua tenía un sonido distinto si caía sobre el papel o si caía sobre la piel o cuando yo le cantaba a veces bajaba el tono de la voz a veces simplemente me embelecía o estaba embelezada oyéndola como se tenía y ella decía que de niña eso como está de rico para que ella también empiece para que esas palabras empiecen a tener sentido y significado con lo que está haciendo transiguiente por favor bueno pero como digo todos los momentos del día son ideales para promover y afrontar el desarrollo de los niños y las niñas ahora las maestras que pueden hacer no solamente maestras de los niños más grandes sino de las maestras que tienen esos niños que tienen hermanitos más pequeños en este momento en esta contingencia en la que estamos todos encerrados como todos guardados en familia es importante que las maestras especialmente de primera infancia acompañen a las familias no solamente con el alumno que tiene en su aula sino con el entorno familiar y que involucre a la familia dentro de esas actividades que no son para que los niños se estén ligados a una pantalla sino que son para que la familia el cuidador que acompaña al niño que está conectándose con esta maestra también pueda sentirse incluido con su familia y sentir que los adultos que lo acompañan se conectan afectivamente con esta maestra y esa maestra reconoce el entorno de cada uno de sus alumnos y las particularidades de ellos entonces estas maestras que lo que hacen afianzan a construir ese repertorio de juegos de juegos y canciones y actividades para los diferentes momentos después pasar cosas de tradición oral les puede recomendar libros les puede enseñar poemas canciones juegos les puede enseñar también a transformar con nuevas ideas las actividades de niños en casa para que no para que las hagan como ideal no para que las puedan transformar dependiendo de las necesidades de la familia de los niños de la familia y también de lo que tienen con lo que cuentan en casa no todos tenemos los mismos las mismas cosas en casa pero todos tenemos tesoros que parecieran no ser tesoros podemos tener calabacitos podemos tener cajitas podemos tener piedritas yo tengo muchas cosas pero muchas cosas de estas que pareciera que no tienen mayor sentido pero por ejemplo Carmen Sabotero en el webinar pasado les hablaba de las canciones y de los juegos que se hacen con las piedritas por ejemplo ahí no se necesitan tener grandes juguetes es más entre menos juguetes tengamos su forma sino que potenciar los objetos cotidianos que tenemos en las casas para hacer los objetos cotidianos para jugar con las diferentes cosas con las ollas con la tapa de la hoja con la cuchara del cucharón de la sopa con muchas cosas que cada familia sabrá que puede poner al alcance de sus niños y cómo potenciarlo y la magia de la maestra es ayudarles a ver la riqueza que hay en cada uno de sus actividades a observar a escuchar atentamente todo lo que les están diciendo los niños todo lo que con sus gestos con sus pataletas con sus semillas todo lo que necesitan si no lo dicen y que no nos lo pueden decir a veces con palabras no les alcanza todavía el retentorio de palabras para poder expresar me estoy sintiendo pero si necesitan decirlo y hay muchas maneras que se lo hacen entonces es aprender enseñarles a aprender a reconocer las diferentes maneras que tienen los niños de relacionarse con ellos y de contar y de mostrar cómo se están sintiendo y qué necesitan y cuáles son sus diferencias cuáles son las cosas más difíciles a disfrutar del tiempo compartido y a enriquecer su mundo interior todas estas cosas de las que estoy hablando y de muchas otras más cuando las hacemos las hacemos conscientes y les dedicamos un tiempo precioso de calidad con la conciencia de que lo que estamos haciendo va no solamente a enriquecer el lenguaje y ampliar su capacidad de pensamiento de estructura en el pensamiento para que puedan poner más adelante en palabras lo que están sintiendo lo que están pensando para que puedan organizar las ideas sino que también están organizando en un mundo interior de los niños y eso es muy importante porque eso es con lo que van a a trabajar más adelante con lo que están construyéndose como seres no solamente es importante la construcción de pensamientos y también la construcción de ese interior en donde yo me conozco en donde yo empiezo a descubrir quién soy cómo soy qué me gusta y qué más puedo hacer la siguiente por favor y aparecen los libros los libros son importantes porque los libros nos dan unos contenidos que a veces las palabras a nosotros mismos no nos encantan y las tenemos en donde yo aquí por ejemplo ya os mostramos el libro que canta de Yolanda Reyes tenemos a Lelea Lele que es de poesía para la primera infancia y cada momento del día y cada momento en las diferentes etapas de la vida de los niños también hay libros que los van acompañando por ejemplo en el baño por ejemplo donde viven los monstruos jugar al lobo pero también están los libros informativos que nos empiezan a dar pistas de cómo cada día necesitan conocer más para saber cómo son las estrellas para saber cómo son los animales en la selva para saber para armarnos de representaciones tales y poder más adelante decir darle nombre a las cosas que tenemos alrededor y darle un sentido y también para poder construir mundos mundos en la imaginación que nos permitan o que les permitan ampliar la fantasía la creatividad la solución de problemas para que tengan cada vez un lenguaje más enriquecido para que ese lenguaje esté puesto en su cotidianidad y lo puedan usar cuando necesiten y esté a la mano por eso los libros son importantes pero si no hay porque hay muchas familias que no tienen acceso a los libros está el acceso a la tradición oral está el acceso a los saberes de la familia al abuelo que está entero a los diferentes saberes que tenemos todos porque tenemos muchos años de experiencia y aunque no tengamos los bagajes que tienen otros hay personas que tienen unos saberes del día a día saberes de tradición de las familias saberes que se van construyendo y se van pasando de generación en generación y esos son los importantes también hay que acogernos a todos estos estas habilidades saberes estos lenguajes estas tradiciones para que el mundo de los niños sea cada vez más rico y generoso en pensamiento en experiencias y en emociones y en sentidos la siguiente por favor Lucía aprovecho para pedirte si te puedes acercar un poquito más a tu computador porque se escucha todavía un poquito muy muy bajito el sonido eso maravilloso ya te escuchamos mejor bueno aquí como pueden ver la hora del baño por ejemplo es un momento espectacular es un momento que se que privilegia un montón de de aprendizajes favorece la construcción del de los rituales favorece la construcción del esquema corporal yo como me conozco como me me gusta o no me gusta que me caiga el agua en la cabeza me gusta que me laven el pelo el champú me gusta que me toquen que me refrieguen o refresarme con una toalla con un estropajo con una esponja cambiar diferentes poner diferentes texturas a la hora del baño el poner juguetes el cantar ahora me van a decir pero yo no tengo tanto tiempo para hacer eso todos los días pues seguramente no todos los días pero sí darle a la hora del baño un momento ese tiempo darle ese tiempo importante y llenarlo de palabras y hay ocasiones en las que podemos hacer ese espacio un poco más largo para poder jugar para poder disfrutar para poder cantar para poder descubrir una cantidad de sensaciones pero también de conocimientos alrededor de lo que puede suceder con el agua como el agua te puede pintar como el agua suena como la espuma va creciendo si la voy moviendo más como puedo hacer bombas de jabón como puedo trasvasar de un vaso al otro como suena el agua si la suelto desde una altura o si la suelto desde más alto que sucede si yo la pongo muy alto como salpica como suena que pasa si le pongo colores que pasa con mi piel si yo le pongo una anilina por ejemplo al agua si me unto la hora del baño puede ser un momento privilegiado para darle a los niños no solamente una cantidad de nociones y de conceptos sino de juego de afecto de palabras de cantos por ejemplo la canción de se impone su muñeco muy guapo y de cartón se lava la carita con agua y con jabón y si no sabemos cantar o creemos que no sabemos cantar porque nos decía Carmen esta la vez pasada si todos cantamos todos tenemos el ritmo lo podemos hablar lo podemos recitar lo podemos poner en diferentes voces podemos jugar con los niños para ver cómo lo pueden también cantar ellos la siguiente Bea por favor y la casa en estos momentos se convierte en un laboratorio de experiencias que aprendizamos preparar recetas de cocina es todo toda una exploración científica y sensorial porque las diferentes harinas tienen texturas distintas tenemos los diferentes ingredientes los reconocen están las palabras y los nombres de esos ingredientes está la química puesta ahí porque dependiendo de las cosas que yo mezcle me dan unos colores unas texturas diferentes unas masas distintas algunas son aguadas unas son espesas otras son pegajosas unas las puedo amasar otras simplemente tengo que echarlas entre un molde y ponerlas a congelar algunas las cocino otras las congelo otras me las puedo comer de una vez algunas las tengo que llevar a la estufa y tienen que ser los adultos los que hacen eso todo es una experiencia de es una actividad científica la cocina y está llena de preguntas y está llena de hipótesis también y la idea no es darle a los niños todas las respuestas es más bien proponerles y darles la oportunidad de que empiecen a preguntar muchas cosas y a buscar las respuestas a esas preguntas que también se están haciendo a partir de la experiencia a partir de si yo he hecho este huevo dentro de esta mina ¿qué pasa? si yo he hecho este huevo dentro de la sal ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿cómo lo puedo resolver? ¿qué otras respuestas puedo tener? no hay una sola respuesta para una pregunta puede haber muchas respuestas y a veces las respuestas son diferentes de las cantidades que lo he hecho a veces hay recetas que quedan deliciosas a veces hay recetas que no quedan no funcionan tan bien pero todo eso hace parte de la experiencia y lo que los niños necesitan son experiencias de vida experiencias para poder hacer ellos las cosas y a partir de esa de ese hacer empiezan a descubrir las múltiples habilidades que están desarrollando empiezan a descubrir cómo el mundo funciona a su alrededor y cómo ellos hacen parte de ese mundo y son hábiles y cada día empiezan también a relacionarse con el otro y a construir con el otro ya pueden ver que son niños más grandes aquí están ya trabajando cuando hace uno me acuerdo cuando hacía las actividades de cocina en espantapájaros era de verdad una delicia porque es un taller de cocina en donde la ciencia está puesta ahí al servicio de los niños la siguiente los juegos de construcción por ejemplo a mí me fascinan los juegos de construcción porque el pensamiento científico así como está en la cocina está en los juegos de construcción y podemos ver los juegos de construcción de muchas maneras tenemos juegos de construcción con los bloques con bloquecitos de madera pero si no tenemos bloques de madera tenemos los rollos de papel higiénico por ejemplo tenemos los rollos de papel de cocina podemos pedir regalado en la en el supermercado los rollos de las bolsas de basura y estas cosas dan unos sonidos los que no vienen los podemos pintar pueden ser túneles para los carros pueden ser acuerdos pueden ser tantas cosas tantas tantas cosas y si no tenemos tubos tenemos cajitas aprovechemos todas las cajitas que llegan guardémoslas pintémoslas hagamos muchas hay muchas maneras y si definitivamente no tenemos eso busquemos cómo podemos construir la arena también es una manera de construir los bloques que tienen los niños en los juguetes los bloques también son formas de hacer construcciones al principio eran torres y el juego de los bebés era tumbarlas y la carcajada porque se cayeron y es volver a jugar con las torres por ejemplo se me olvidó la canción 1, 2 y 3 cubitos 4, 5 y 6 cubitos 7, 8 y 9 cubitos 6 cubitos y vamos haciendo y se cayó y volvemos a empezar todas esas actividades y más adelante ya no es la torre sino las cosas tridimensionales y le pondrán una historia a eso que están construyendo hay algunos a los que les encanta hacerlo en compañía a otros otros preferirán hacerlo solos pero la construcción hace que el pensamiento científico esté puesto ahí el equilibrio las matemáticas por ejemplo están puestas ahí las posiciones de los objetos los colores de los objetos la forma de los objetos el peso de los objetos las diferentes esto es más grande que este pero este pesa más que este todo está puesto ahí y las múltiples preguntas que salen ahí hay muchos que pueden terminar saliendo casi que ingenieros arquitectos hay muchas preguntas que tenemos que movilizar y el juego de construcción es uno de los juegos que más caborece eso y que a los niños les encanta los rotecabezas los juegos de misa familias más grandes las loterías el dominó todos esos juegos mueven el pensamiento y los pueden hacer en familia los pueden construir en familia pueden divertirse pero lo más importante es que el adulto que está con el niño que lo está acompañando o la familia que sea un acompañamiento auténtico que sea un disfrute genuino que de verdad a jugar y no a aparentar que estoy jugando porque los niños lo leen rápido los niños tienen la habilidad para saber cuándo somos niños cuando estamos disfrutando de verdad lo que estamos haciendo cuando estamos jugando y estamos conectados con él o con ella haciendo participando en ese juego cuando estuve ahí porque tengo que estar pero no quiero estar y eso es muy importante porque eso le quita al niño el disfrute de ese juego porque empieza a sentir que tal vez ese juego no es tan importante porque el adulto que tanto quiere que le está acompañando para él no es importante si estoy con él estoy con los cinco sentidos que estoy disfrutando es volver a recuperar ese juego que a veces se nos olvida todos jugamos y adultos jugamos todos jugamos pero el momento de los niños el juego es la actividad primordial en la vida de los niños y el adulto que está ahí un adulto en realidad para que lo disfrute también la siguiente por favor este por ejemplo es un niño que yo conozco y quiero muchísimo y la mamá me permitió poner esta esta secuencia de fotografías pero miren aquí él está él se siente muy solo esta época de pandemia en estos niños que ya tienen un juego de roles que ya tienen un juego con los amigos muchas veces están muy solos y sienten que sus amigos les hacen falta y están conectados ya a estas cortas edades a una pantalla a veces durante unos tiempos prolongados no es fácil y no ha sido fácil para él pero cuando los niños están rodeados de libros de tiempo de padres de calidad de palabras de preguntas están en un ambiente que los está leyendo y proporcionarles todo el tiempo lo que necesitan y están mirando qué les está sucediendo pueden acompañarlos y permitirles resolver muchas cosas que a veces no ponen en palabras aunque tengan ya las palabras no pueden poner esa soledad que sienten acá en el interior es difícil de poner eso en palabras para un niño pero la siente y qué es lo que hace este tiquito coge su muñeco preferido su muñeco de peluche le hace las gafas que él tiene incluso las hace del mismo color de sus gafas y le hace un computador para sentarlo al lado de su escritorio en la cama con el computador mientras él está trabajando su muñeco preferido lo está acompañando pero también es su representante de él y de lo que está pasando pero es su proyecto también y a partir de ese proyecto intenta resolver una dificultad resolverlo sentirse tan solo que el hijo está pasando y cuando no les permitimos eso necesitamos la posibilidad de buscar soluciones a su mundo interior a eso que está pasando en ese mundo interior o de buscar soluciones al juego que necesiten los niños son muy creativos y la inteligencia tiene que corresponder con esa creatividad con esa capacidad de resolver las dificultades que tenemos de resolver los conflictos con el otro me pareció fantástica poner este juego de diapositivas aquí de diapositivas no sino de fotografías porque es la secuencia de un proyecto que él tenía que necesitaba hacer que él se inventó a partir de su necesidad a partir de su interés y miren la cara de satisfacción ahí con su perro ya con las gafas puestas con su computador y ahí están puestas todas las emociones la curiosidad las preguntas las hipótesis el ingenio la solución de problemas la creatividad toda la emotividad y todo la complicidad de su mamá ayudándole o poniéndole dándole la posibilidad de desarrollar la idea que tiene la siguiente esta es otra amiga que me contó una experiencia que me pareció fascinante a partir de la lectura de un libro que le produjeron en el jardín ella no solamente lee el libro con los niños sino que involucra a su familia la que vive con ella al papá a los dos niños y ella pero también involucra a la familia externa a los ovinos incluso más grandes adolescentes a sus hermanos a los niños los involucra en esta actividad en el cuento y como pueden ver acá en el en el cuadro de la mitad en el cuadrito de arriba de la mitad están los retratos de la familia de esos dos ellos hacen autorretratos pero y después me mostraba un video que hizo una de las sobrinas quizá es adolescente contando cómo esa experiencia a partir de la lectura de un libro que había sido fascinante para ella porque le había dado la oportunidad de pintar a esa a esa persona de la familia que quería tanto a decirle a esa persona que había escogido muchas cosas que nunca había podido decirle nunca había tenido nunca había sentido la necesidad de decirle y en este momento encontró la necesidad para decirle y vio la oportunidad para decirle lo mucho que la quería porque era significativa para ella porque era que era lo que había hecho en la vida que la tenía tan vinculada emocionalmente y afectivamente con ella y las diferentes los diferentes retratos que hicieron desde los más chiquitos hasta los más grandes cómo se representaron cómo representaron a ese a ese otro pero también cómo se representaron de pronto ellos mismos de un libro pueden sacar pues las posibilidades de conexión de diálogo de preguntas de de comunicación que queramos eso depende también mucho de cómo nos permitimos hacernos preguntas y cómo nos permitimos hacer diferentes lecturas y cómo cada uno hace una lectura distinta del mismo libro leído por la misma persona pero cada uno de nosotros tiene una lectura distinta por eso es que a veces las preguntas tan puntuales buscando que nos contesten algo que yo creo que debe ser no nos permiten hacernos esas preguntas no nos permiten tener esa interpretación propia particular con el libro y con el texto en cambio las preguntas abiertas el diálogo acerca de lo que siento de lo que siento de lo que me hace sentido me produce el libro es mucho más enriquecedor y puede involucrar a toda la familia como en este caso que quiero que vean en la siguiente en la siguiente diapositiva la maravilla entonces miren aquí las diferentes maneras de verse y en las distintas edades entonces aquí están los más chiquitos son reconocibles pero además son maravillosos este por ejemplo de el de la parte derecha de la esquina de abajo me encanta pero el de arriba donde dice Janet que es por el más chiquito de la familia me fascina y el de la mitad pues cada uno muestra su manera de interpretar a ese otro su manera de leerlo de verlo como lo veo y como lo como lo descifro y como lo pongo lo pongo de una manera gráfica aquí también tenemos la silencia la la habilidad para descubrir distintos rasgos de esa persona que te quiero poner en un dibujo en una ilustración y ahora vamos con la siguiente por favor y esta es una cosa que a mí yo jugaba mucho por ejemplo en la infancia en el espantapájaro jugábamos muchísimo muchísimo con este tipo de actividades a los niños despacinaban y son actividades que generalmente surgen naturalmente surgen en el juego cuando tienen la posibilidad cuando dejamos telas grandes cuando les permitimos transformar la casa porque la casa también hace parte de los niños y no los rincones darles la oportunidad de tener rincones propios para poder hacer esto cuando los libros también están hacen parte de la vida de los niños los libros están en ese rincón en ese rancho que han construido como pueden darse aquí incluso una niña un poco más grande y el que está de izquierda es un dos años y medio tres años en donde los libros están presentes ahí nadie les dice tienen que leer nadie les pone los libros para que tengan que hacerlo no es una cosa obligatoria sino es un placer la lectura debe ser placer y cuando la lectura es placer es cuando realmente nos podemos ver encontrar en ella desiflarnos en ella desiflarnos en el mundo desiflarnos nosotros desiflarnos y encontrar caminos para resolver muchas cosas muchas preguntas y muchas preguntas interiores cada espacio de la casa nos proporciona una una manera distinta y unas experiencias diferentes la cocina me permite unas cosas el ranchito que puedo construir en el rincón de la sala o en el rincón de mi habitación o en el rincón del jardín me permite unas cosas distintas el espacio donde puedo pintar también así que la casa se construye se transforma en un en un laboratorio en donde tengo diferentes experiencias diferentes posibilidades para seguir caminando y acompañando esas esas distintas experiencias con la narrativa con las los elementos propios de la cultura con las tradiciones de la familia con las palabras que nos cuentan los abuelos con las historias que nos dan el papá y la mamá con lo que nos traiga la maestra que nutre cada día más este tipo de experiencias y aprendizajes a mí me parece mucho más bonito que los niños tengan la posibilidad de construir el conocimiento los aprendizajes a partir de que les demos experiencias a que les digamos tienen que aprender de esto hoy vamos a conocer los colores hoy vamos a conocer las formas porque son tal vez están lejos de las necesidades de ellos y los colores y las formas están puestos en el día al día y cuando les brindamos la posibilidad de tenerlos y hablamos de eso entonces esos aprendizajes se potencian mucho más y cuando vamos a descubrir saben mucho más de lo que nosotros creemos y pues hasta aquí llega mi mi intervención creo que el tiempo ya con las diez me encantaría que Andrea nos contara qué piensa el público qué piensan todos los que están aquí Lucía primero muchas gracias por esta compartir este llevarnos durante estos 45 minutos por toda esta experiencia creo que viajamos con cada uno de los niños en esa en esa experiencia que tuvieron con el bebé que estuvo allí interactuando con diferentes elementos pero con José Manuel también que estuvo allí mostrándonos cómo hacía su hacía que su amiguito su super lucha fuera digamos como su amigo y su compañero en esta en este en estos tiempos de cuarentena creo que hace parte como de esa construcción que venimos haciendo y planteando de cómo realmente pues la vida cotidiana es la que nos permite a todos y sobre todo a los niños y niñas de primera infancia pues a desarrollarse y a construir conocimiento y a comprender el mundo sobre todo no es una forma también que tenemos para comprender lo que nos estamos viviendo lo que vemos lo que observamos cómo nos relacionamos allí digamos existen unas invitaciones muy puntuales unas relacionadas con cómo el juego la literatura las expresiones artísticas la exploración del medio se engranan ¿cierto? en esas experiencias que vienen los niños día a día pero también es una invitación a las familias a los maestros que nos están escuchando para que veamos cómo en esas interacciones cotidianas en la hora del desayuno la cena el almuerzo el despertar el irnos a dormir el baño el organizar la casa tenemos oportunidades para promover ese desarrollo para que los niños realmente puedan también allí experimentar y apropiarse de este mundo creo que allí con los elementos que la entregabas la casa como laboratorio la cocina el baño todos esos elementos se vuelven como oportunidades para que ampliemos estas miradas la gente en el char ha pasado un agradecimiento total le ha encantado tuvimos allí unas situaciones relacionadas con el con el momento del del el momento del qué el momento del del baño del sonido sí que se nos fue en algunos momentos pero bueno digamos que logramos superarlas y ya aquí puntualmente como todas las preguntas que han surgido es cómo orientar a las familias para que promuevan esas experiencias con los bebés qué recomendaciones podrían dar para aquellos niños y niños que tienen alguna discapacidad principalmente y otro qué hacer con los bebés que no les gusta untarse ah bueno cómo acompañar a las familias para que hagan estas actividades con los bebés para que los vivan también los maestros sabemos que desarrollan y los maestros podemos pensarle a los papás por qué a los papás a las mamás y a las abuelitas por qué es importante lo que estamos haciendo cómo lo pueden hacer todos los padres evocar de pronto lo que ellos hacían cuando estaban qué pasaban cuando estaban pequeños a qué jugaban cuando estaban pequeños por qué era importante eso que estaban haciendo y cuando el adulto como que lo llevamos a retroceder en esos momentos descubre por qué lo disfrutaba tanto y por qué es importante y empieza también a relacionarse más con ese y es como darles también la posibilidad de conocer juegos poesías canciones que puedan jugar y que sean acordes a las diferentes edades o etapas en los momentos en los que están los niños los niños la otra pregunta era ¿qué pasa con los niños que tienen su capacidad? y yo creo que hay es lo mismo es lo mismo pero con mayor razón teniendo en cuenta cuáles son los momentos cuáles son los intereses cuáles son esas dificultades que pueden tener cómo yo puedo propiciar estas cosas cómo reconozco lo que le gusta más en lo que es más hábil y potencio eso y poco a poco voy dándole lugar a esas otras cosas que no con las que no tiene tanta relación pero siempre dando la posibilidad de que lo que yo le proponga pueda hacer pueda ser si yo quiero que juegue y necesito que esté sentado en el suelo pero no se puede sentar no puedo hacer tengo que buscar la manera de pretender de poderle dar el espacio para jugar con bloques pero adecuando el espacio adecuando una mesa grande una escena mirando cómo con lo que yo tengo en casa puedo ofrecer de lo que tengo es mucho de observar de conocer y de conectarme con su necesidad y cómo hacer para que los niños disfruten de madurnarse lo primero que tenemos que hacer es aprender a madurnarnos nosotros muchas veces queremos que entre más limpios estén los niños mucho mejor y en este momento de pandemia donde tenemos que lavarlos las manos tan frecuentemente tenemos que estar tan atentos a la limpieza y en la casa tenemos que poder privilegiar también ese tipo de cosas y disfrutarlas desde el adulto porque si el adulto si la mamá le pone la pintura pero la mamá o el papá o la persona que lo esté cuidando y acompañando no se unta porque le parece horroroso pues exactamente igual le va a parecer que al principio yo me acuerdo había algunos niños a los que les costaba embadurnarse pintarse y yo empezaba simplemente con agua agua y de pronto empezaba a ponerle un poquito de color al agua o le ponía harina y de pronto él mismo podía poner unas pinturas de color o ponía simplemente el color y la curiosidad empezaban a tocarlo y terminaban embadurnadísimos pero si no tengo el afán de que tiene que embadurnarse cuando yo tengo el afán de que se embadurne cuando yo simplemente le cojo la mano y la pongo sobre la cintura para que se embadurne estoy quitándole la oportunidad de explorar qué pasa con la cintura de mirarla de descubrir con la mirada cómo será cuál será la temperatura cuál será la textura qué tiene qué pasará si yo toco con un dedo le quito la oportunidad de empezar a ensayar poco a poco y de entrar a la actividad y si no se embadurna en ese primer momento no pasa nada no angustiarte con eso simplemente necesita otros espacios el momento del baño es un espacio particularmente bueno para eso porque puedo poner texturas como lo baño muchas veces sienten que la piel no les gusta que lo toquen con nuestros bajos ni les molesta la actividad del saco les molestan los sacos de manga larga y el baño es una oportunidad porque puedo poner toallitas o poner espumas de diferentes formas puedo poner estos bajos puedo dejarlas ahí para que las toque para que lave para que limpie para que empiece poco a poco él mismo a lavarse los pies las piernas y eso va ayudándole más adelante a ser más contante a diferentes texturas y lo va a llevar también a embadurnarse y a sentir el perfe adornarse delicioso muchas gracias Lucía mira yo creo que tú hoy nos has planteado unas experiencias muy sencillas muy prácticas desde solamente jugar con las palabras los ritmos las canciones de la tradicional para poder digamos vincular a los niños generar estas experiencias que hacen que durante este tiempo de cuarentena de pandemia de aislamiento debemos estar más en casa con ellos pues podamos tener muchas posibilidades para desarrollar con ellos creo que lograr entender que cada momento tiene su su magia y que podemos potenciar esa esa magia para interactuar más para jugar con las palabras para jugar con los objetos para explorar y experimentar hace que eso digamos sea bastante importante yo creo que las familias están haciendo un trabajo muy 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 grande y muy importante tener que estar atentos del hogar de la casa digamos del hogar del trabajo los niños el proceso educativo de cada uno de ellos y cuando tengo niños grandes y cuando tengo bebés y bueno creo que lograr esa organización esas rutinas aprender también a estar allí compartiendo todos estos tiempos asumir también un rol de mediador ¿cierto? entre estas maestras que estamos aquí orientando procesos educativos y yo que soy allí con el niño pero además tengo la tarea la casa y demás otros elementos que se van colocando allí pues creo que las familias están jugando un papel muy importante y nuestra labor como maestros es acompañarlos en ese proceso bueno Lucía muchas gracias se nos acaba ya el tiempo de verdad fue maravilloso escucharte que vamos a tenerte siempre aquí en estos espacios eres una gran maestra y con toda la experiencia que has venido digamos copilando a lo largo de los años con todos los niños que han tenido la posibilidad debo pasar contigo hasta una persona en el chat decía seguramente el niño de mano sería feliz con Lucía y sí todos los niños que han estado contigo son maravillados por todas las experiencias que tú les ofreces así que muchas gracias por inspirarnos hoy muchas gracias por compartir todos sus aprendizajes y gracias también al equipo de la Universidad de los Andes gracias al equipo del Ministerio de Educación al equipo de INSOR que nos acompañó el día de hoy y a ustedes que estuvieron aquí súper conectados enviando comentarios por el chat haciéndonos preguntas queda esta videoconferencia grabada como ya lo mencionaba se les va a enviar a ustedes pero también pueden ingresar al micrositio de contacto maestro y allí van a encontrar todas las videoconferencias que hemos venido desarrollando con la Universidad de los Andes y vamos a tener allí como la posibilidad también de profundizar de compartirla con las familias que también allí hay una gran intención quiero invitarlos para el espacio que tendremos de educación inicial el primero de septiembre que vamos a tener con la profesora Rita Flores para hablar de leer y escribir y poder ampliar también este proceso que venimos desarrollando y que seguramente va a ser muy importante para todos ustedes así que mil gracias un gran saludo para todos y bueno que tengan un resto de día maravilloso hasta luego hola muchas gracias Andrea por moderar este y muchas gracias a la profesora por su valiosa intervención y a nuestros intérpretes que hacen que este mensaje pueda llegar a muchas más personas también muchas gracias a los asistentes por enviar todas estas preguntas tan interesantes y muchas gracias a las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live les contamos que este evento está siendo grabado y por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y de otras actividades a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar antes de que se vayan para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad también les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas queremos invitarlos especialmente a las próximas conferencias el día martes 25 de agosto a las 9 de la mañana tendremos la conferencia etnoeducación rutas de conocimiento para una escuela con calidad que comprende la interculturalidad y el día jueves 27 de agosto también a las 9 de la mañana tendremos la conferencia investigar en el aula como posibilidad de producción de conocimiento todas estas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación y Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes de nuevo muchas gracias por su participación esperamos que esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas muchas gracias y nos vemos a la próxima muchas gracias